El sueño de mi vida sonará, de no saber qué le pasará Me quedo teniendo en el mar, ves como se desanudará Y alguien que ayer te ayudó, vos lo dejes no En tu alma no existe, no dirás, no sabe cómo es Y así va, estoy siendo, construyendo el dolor Una vez, cuanta vez, en tu alma de ser Hay dos días más grandes de ayer, vos mirándola pasar Suenan gritos en la oscuridad, no te dicen nada Y alguien que ayer te ayudó, vos lo dejes no Te alejas para nunca volver, para nunca volver Y el barrio te pidió que le dieras una mano No puedes, no quieres, no sabes cómo es Porque siempre quisiste ganar Me quedo un lugar donde ver qué pasó con lo que te quería Un lugar donde ahogar y estar, pa' besar Un lugar donde ahogar y estar, pa' besar Gracias.